Y mucha atención que el sistema informativo de las mañanas que uno conoció en exclusiva que hace unas horas fue capturado el exalcalde de Buga, Freddy Libreros, quien está presuntamente vinculado en hechos de corrupción con el mayor retirado Juan Carlos Meneses, conocido por sus denuncias sobre los 12 apóstoles. Esta madrugada fue capturado en su vivienda el exalcalde del municipio de Buga, Freddy Libreros, por el CTI de la Fiscalía, quien es señalado por irregularidad en contratos. El exalcalde ha sido nombrado en los últimos días por unas declaraciones del mayor retirado de la policía, Juan Carlos Meneses, quien es el principal testigo del proceso de los 12 apóstoles y quien además asegura que recibió contratos del Estado por su silencio. En una de las declaraciones se nombra al exdirigente, advirtiendo que una de las operaciones de las cuales se lucró fue un convenio interadministrativo suscrito entre el director de Invías, Daniel García, y el exalcalde de Buga, Freddy Libreros. Ese convenio fue firmado el 26 de septiembre del 2008. A esta hora, Libreros permanece detenido en el CTI de la Fiscalía en Cali, donde será legalizada su captura y llevado a audiencia. En otras noticias, la policía judicial dio un nuevo golpe a las bandas criminales, los urabeños. En la ciudad de Buenaventura fueron capturados 11 de sus miembros, entre ellos John Fernando Bustamante, alias Resorte, señalado de homicidio, narcotráfico y desplazamiento forzado. Los 11 capturados fueron presentados ante un juez de garantía de la ciudad de Buga y son judicializados por concierto para delinquir y porte ilegal de armas, entre otros delitos.